Bueno pues yo soy Franky López, hoy en esta ocasión vamos a ir aquí al South de Cajigalde primero y después de ahí vamos a ir a un hacienda donde vamos a ir a comer un rico jabalí. So, jugamos para allá. Vamos a ir de rapidito aquí el recorrido, aquí en el Museo del Savos, para todos ustedes que no han tenido la oportunidad de venir, pues vénganse aquí tenemos a Francisco Navarro. Mejoría, tío, para que vengan a visitarnos y aquí ya, pues ya pasamos todo esto y echamos un recorrido y luego nos vamos a las haciendas de Bastián, en lo que me las dataron de 3.000 años, como tijeras de la fauna que tenemos aquí, pasa por aquí, por eso se encuentran toda esa clase de platos que usaban, fíjate, sí, son nativos, son conchitas y coyetas, vienes de la costa eso, lo que se sucede es de la cristera, tío, es parte que tenemos de las cristeras. La historia de aquí de Los Altos, ¿verdad? Sí, tenemos muchas fotografías, armas y todo que se han donado, otras se han encontrado con detectores de metales. Un buen museo. Un buen museo, pues que sea digno, si me entiendes, de tener las piezas. Porque tantas piezas de lo que hay aquí. Muchísimo, tío, vamos a estar haciendo estos tours también, aquí es el Museo y San Sebastián más seguido, ya les estamos avisando. ¿Ya listos? Estamos bajando. Miren nomás la preciosidad, aquí llegando rumbo a San Sebastián, para que disfruten aquí de los bonitos paisajes que tenemos por estos rumbos. Aquí llegando a La Vaquera, aquí es de donde tienes que pasar para llegar al de San Sebastián. Pues ya llegando aquí a la hacienda de San Sebastián, por estos rumbos. Por aquí que no se ven, bueno, hasta ahorita no se ven, pero regularmente están los jabalís. Miren, así es como se ve ahorita en estos momentos, que pues nadie ha llegado por ahorita. Bueno, pues ya oficialmente estamos llegando aquí nuestro anfitrón, este Juan. A ver Juan, platícanos, ¿qué es lo que vamos a esperar aquí hoy? Esperemos que se la pasen muy a gusto esta tarde con el jabalí, con la receta de aquí de la casa. Entonces, pues... A ver Juan, antes de que llegue toda la gente, si alguna otra persona quisiera tener esa clase de eventos, ¿cómo estamos? Ah, claro que sí, ahí en la página de Hacienda San Sebastián, o ahí está el teléfono, ahí nos ponemos en contacto y nos ponemos de acuerdo. Y miren, cuando vengan aquí, pueden disfrutar de la capillita, que muchos que he visto en el canal de YouTube, que han comentado, que se recuerdan muchísimo de andar por aquí. Y miren, para traerle la nostalgia, aquí está la capillita, que me imagino muchos de ustedes van a poder comentar, en platicar cuando se la... cuando vinían aquí a misa. Déjate que te maquilles, ¿cómo vas ahorita? ¿Bien? ¿Todo relax o qué? ¡Todo madre! Miren aquí, viendo el drone, ¿qué más queremos? Adentro, a grabar un poquito de aquí en la Hacienda, para todos ustedes que no han tenido la oportunidad de venir, miren, aquí están los personajes que habían hecho esta hacienda. Que se vengan a disfrutar de este bonito lugar. Miren aquí adentro de la cocina, de la parte más importante, miren. Y todo lo que tenían en aquellos, en aquellos tiempos. De verdad que, alinear bien, ¿verdad? Si no nos damos una buena... La campana, que ahorita la vamos a... a tocar. Se rimen a las orillas. The promised transverse. Laのは hasta ahora. La tribuna, que no nos damos una vuelta. Losaderos, losaderos. Loads de toda, eso... El segundo estado. La tribuna, que no nos damos una vuelta. Y aquí están los jabalís A ver, bueno, pues, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en la hacienda de San Sebastián, aquí en Arandas, Jalisco Es un lugar muy bonito, muy recomendable para venir en familia Ahorita estamos disfrutando de las listas, estamos a punto de comer aquí en familia ¿Qué vamos a comer? Un jabalí, aún no sabemos cómo, pero nos están preparando un rico jabalí A ver, mándales un saludo, pues, a los taqueros Un saludo para todos los taqueros de Estado de México, Ciudad de México Para todos los Martínez, ya nos conocen, aquí andamos disfrutando ¿Y la taquería, cuál le mandamos? Un saludo para los de la taquería El Paisa, para Furcio, para Chupón Ahí, lo van a estar viendo Para que se enojen, ¿verdad? Digan, ¡ay, deberíamos de estar acá nosotros comiendo! Bueno, pues, fugamos para allá, vámonos a disfrutar también de esta música Miren nomás acá, la serenata que nos traen Unas entrevistas, a ver, ¿de dónde nos están visitando? De Guerrero, Acapulco, Guerrero ¿Desde Acapulco? Ah, ¿y cómo les ha gustado la comida? Deliciosa, deliciosa, todo muy saludable ¿Es la primera vez que lo prueban? Del jabalí Del jabalí, ¿sí? ¿Entonces sí lo recomiendan o...? Muy bien, lo recomiendan Ya ven, para que todos se vengan por acá ¿Quieren mandar un saludo a alguien especial? Saludos a toda la República Mexicana que nos vengan a visitar aquí Yo soy de San Miguel el Alto San Miguel el Alto, oh, más cerquitos aquí Sí, claro Ah, entonces seguro la van a ver a usted Muy rica la comida Y cerquitas, y cerquitas aquí Son de Arandas Son de Arandas Son de Arandas Sí, pero vivimos en Guanajuato En León, Guanajuato Ah, pues mira, aquí los tenemos ya todos Yo de aquí Estoy de aquí De San Sebastián Oh, de aquí a aquí Primas de Juan ¿Mande? Primas de Juan Primas de Juan Ah, pues mira nomás Yo también vivo en León, Guanajuato En León, Guanajuato Ah, pues tenemos mucha gente que nos ve en León y de todos los lugares Saludos a los hermanos en Los Ángeles Para que tengan nostalgia desde allá, ¿verdad? Los hermanos allá Saludos a toda la familia González Magaña Ahí estamos, perfecto Gracias, gracias Ahí está Es que yo grave y grave, Juan Y mi jabalí No, 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 pues mejor me arrimo aquí cerca Ah, muy bien Ah, vámonos Mira, vamos a ver de dónde sale ¿Quieres la cabeza? ¿De la costillita o qué quieres? Yo pienso, tú recomiéndame Déjalo, veo aquí, mira A ver, ve Antes de que vean Era nomás Ay, ay, ay Para todos aquellos que Nos están mirando Ah, para que les sufran Era nomás Me vine específicamente para acá Nomás Para enseñarles Lo bueno que está, eh Habalí Para todos ustedes que nunca Lo han probado Pues aquí lo vamos a Lo voy a probar por ustedes Mmm Que bueno está, eh Algo de esta carne La verdad Como se Suavecita Suavecita No sé cómo la hacen Pero wow Bueno, deja Me dijeron que me iban a dar Este Un pedazo de cabeza Eso Déjame arranco para allá Que no falte Que no falte eso Bueno, pues Y sigue La comedera, eh Miren nomás Me dieron esta Que la cabeza De jabalí Ay Es que se Se pasaron Pero miren nomás Ahí se puede ver Prácticamente Uh Los colpitos Y la boca De esto, eh Exagerado Miren Exópticamente Vamos a A probarlo Miren nomás No les miento, eh Ahí parece Los dientes La boca Del jabalí A ver Vamos a Mmm Oh my God Esta es la parte Como de De abajo De los davis Me dijeron que Estos son los sesos Vamos a probarlo Wow Que rico Mmm Vamos a ver Los sesos Mmm Mmm La verdad Que rico Wow Miren nomás Mmm Mmm Yo sé que muchos De ustedes Se van a Andar Saboreándose Esto de aquí Puro seso De jabalí Pienso que después De esto Me voy a hacer Bien amusado Mmm Mmm Hombre Platica Muy delicioso ¿Era la primera vez Probándolo? Primera vez Si lo recomiendas ¿O qué? Mucho ¿Qué tan bueno está? Madre Es que me taché A ver Yo no voy a comer La cabeza grande Y si ahora nos tocó Cabeza Ajá Perfecto Mira nomás Vamos a darle Intentación a los que gusten Venir a visitarnos Aquí a la hacienda De Santoro Mira la lengüita Mira nomás Ya te me sacó la lengua Ay ya anda Ya sabe ¿Cómo ves? A ver ¿Gustas Frankie? No llévele che Ahorita Ya le echaste seguro Pedazos Yo traía dos Este el ojo Por si le quieres ¿Quieres probar el ojo? El ojo Si lo prueba A ver 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 Una chulada A ver 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 Que tal Que tal Que Que Es de bandera Ah Es de payaso Chau de la mesita Chingón Más del cielo arriba Sí Descendiente De Fernández Loza Rocha De hecho No era la primera vez Que venimos ¿No la primera vez? Ah ya habían venido Ustedes Alguien que quiera Algo campirano Rústico Campirano Es una muy buena recomendación Para que Se les estresen Si Principalmente Si vienen de ciudades Bueno pues Juan Eso fue todo Por esta ocasión Este Para recomendarles A todos Que se vengan Por acá Nos pueden Como te pueden Visitar Por la página Por la página En Facebook Hacienda San Sebastián Hacienda San Sebastián Ahí nos encontramos Y ahí está el teléfono De un servidor Cualquier cosa Ahí estamos Sus órdenes Y aquí está listo Para eventos Exactamente De todo tipo Un cumpleaños Lo que quieras Enciañeras Está la capilla Misa y todo Aquí se les puede Hacer todo completo Perfecto Ahí estamos Hasta la otra Muchas gracias Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!